La tribuna también juega Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que va a ser la previa de turismo carretera en Tovay. Este circuito que fue inaugurado el 11 de noviembre de 2012, siendo uno de los circuitos más rápidos del país, con 4.148 metros y un total de 8 curvas. Cuando se inauguró fue justamente con la visita del TC, ganó Jonito de Benedictis y salvo el año pasado, donde la pandemia obligó a hacer el cambio de calendario, Tovay siempre dijo presente desde 2012. En el 2014, 2015 y 2016 la categoría lo visitó en dos oportunidades. Esta será la decimos segunda vez que el TC corra en Tovay, en el historial Mandafort con 6 victorias, lo sigue Chevrolet con 3 y Torino con 2. Dodge nunca ha podido ganar todavía. Oscar, Elburi Martínez y Mariano Werner son quienes han obtenido 2 victorias, siendo los máximos ganadores en este trazado. Y el actual líder del campeonato tiene el récord de circuito con 1 minuto 14 segundos, 125 milésimas en la última visita que fue, como bien dijimos, en 2019. Para estas fechas serán 43 los participantes, siendo que Martín Ponte retornará, ya todos saben que ha cambiado de equipo, con pase a Chevrolet, vuelven Ugalde y Diego de Carlos. Si vamos a hacer referencia a Viedma, no habrá ningún otro piloto que se ha dado de baja. En la Copa de Oro, como bien mencionamos anteriormente, Mariano Werner es el puntero, seguido por Agustín Canapino, ambos con victorias y el flaco Arduzo es el tercero en discórdia. La actividad será el viernes y sábado, recordemos que este domingo hay elecciones nacionales, por eso se adelanta un día a la competición. Entonces, pista récord lo tiene Nicky Trosset cuando el 28 de octubre de 2017, trabó 1 minuto 16 segundos 976 milésimas. El mencionado Nicolás Trosset ganó tanto en 2012 como en 2013 con la marca Chevrolet, Bursera y Echeverría en 2014, también con la marca del Monio, Cruyta y Esteban Gini en 2015, uno con Chevrolet y el otro con Torino, Aguirre en 2017, De La Mota en 2018 con Chevrolet y Andy Hacos con Torino en 2019. La participación contará con 30 escritos, con el retorno de Maxi López, Ramiro Granada y Nicolás Impio en vato, mientras que Pedro Gentil y Flavio Bortot, que decidió financiar su vínculo con DRA Racing, no dirán presente. En la Copa de Plata, el líder Santiago Álvarez tiene 110 unidades, escoltado por Elio Graparo con 102, al igual que Matías Canapinos, que en este momento estaría entrando como 1, 2, 3 del último minuto. Y otro que se estaría sumando también en el lote de la pelea es Kevin Candela. Este fue un resumen de lo que fueron hasta ahora las participaciones tanto de Turismo Carretera como de Tese Pista en el Autódromo Pampeano de Tome. Gracias. 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 Gracias.